bienvenidos a un nuevo vídeo de rodando con lucy y hoy donde estamos y hoy nos encontramos en artigas pasamos a uruguay que nos vinimos a la capital nacional de las piedras semi preciosas como vieron el vídeo anterior al frente en cuaraí brasil ya encontramos un par de amatistas que es muy conocido acá por las amatistas nosotros los vendedores de artesanías por lo general compramos piedras de acá de artigas porque son mucho más violeta que las nuestras así que ahora miren estamos enfrente de un parque que lida con el río cuaraí así que vamos a ver si podemos entrar y caminar un poco tomarnos un té de fresquito porque estamos con unos 38 grados en el paseo que estamos tienen pinchos para limpiar por todos lados puedo frenarnos estos árboles que dan sombra paseo 7 de 27 septiembre yo creo que era 7 de septiembre hay clave estaba en lo correcto de la chulita era el paseo 7 de septiembre en la administración tiene baños caballeros damas muy limpio la verdad miren los parrilleros tienen parrillas tienen cestos de basura miren lo que es parrillero y dice de día y de noche la reserva tienen un pizarrón atachado no sé cómo porque dice zona camping no sabemos cómo es la movida pero en aquel lado dice que no se puede acampar hay un par de carpas pero bueno no está muy señalizado acá como como va vamos a presentar a nuestro guía turístico que nos trajo a ver las famosas piedras de artigas las mismas que se les da pero no se les da pero no se les da volvimos a entrar a otros a lo de méxico el mango el mango de día de cerca también el manito no sabe porque no es cierto ¿cuántos hace que panan este mafleta? muchos mira qué es esto Osvaldo lo está llevando al descarte de piedras dice que las empresas que trabajan con las piedras en un momento agarran y van y tiran a este sector que él lo está llevando que para ellos es tan común esto que obviamente que para nosotros no saben lo que son son unas hermosuras esas drusas como las que encontramos vamos a ver dice que cada tanto van y sacan porque la gente tira mucha basura así que vamos a ver si tenemos suerte porque me parece que venimos de allá y empezamos a ver y empezamos a encontrar esto qué locura aquí se afuera piedra mirá lo que es esto para mí es impresionante y me crea mucha emoción por un lado y por el otro lado es como un desprecio de lo que es la piedra en sí miren la cantidad la cantidad de desperdicio que se crea en este lugar miren todo esto y la cantidad de trozos de piedra que se cortan miren este pilote de piedra literal esto fue descartado hace muy poco y nos estamos dirigiendo a ver si llegamos al Valle del Lunareco que está medio cerca de Tranquera no sabemos si está primero Tranquera o el Valle así que ahora nos adentramos a Uruguay estamos camino a hacer la bajada de Pena pero ya nos advirtieron que la ruta por este lado está bastante fea y tiene un par de baches por la zona ya nos advirtieron que estaban arreglando pero o no es rito esto está raro todo es chocosísimo inicio de obra y 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 veníamos todo bien y de repente de nuevo la ruta ya está con una subida ahí todo en un rincheo Bueno, miren, nos bajamos acá al centro de visitantes Dejamos a Lucy Porque hay una pequeña sujita Vamos a ver si están trabajando Porque hoy lunes y martes es feriado de carnaval Miren que la linda queda Lucy ahí entre los cerros Y acá no tiene pinta que está cerrado Veníamos en ese ripio que vieron Que no estaba preparado ni sabíamos que era tanto ripio Paramos acá en la entrada del valle Como contamos, cocinamos algo, todo bien Nos pusimos a mirar algo porque justo estábamos descargando unas cosas Cuando no nos salió se dio cuenta que nuestra rueda estaba pinchada Bajamos la de auxilio Y la de auxilio estaba desinflada Así que no nos tuvo que hacer dedo Y lo llevaron al próximo pueblo que es Tranquera Y nos quedaba unos 14 kilómetros Así que esperemos que pueda tener suerte Para poder inflar por lo menos Y mañana a ver si parchamos o qué hacemos Así que mientras tanto estamos acá Con su ginell dormida Y con el gato puesto porque esa rueda está súper desinflada Ahora cuando vengan a nos esperemos que sea pronto Bueno miren acá volvió Nuno Allá se va William Que lo llegó a inflar y lo volvió a traer Así que un genio Andábamos volando en el Fiat 1 Terrible Y encima acá se nota que entre un rato ya no ha pasado nada Yo pensé que iba a venir de noche No, sí, le digo No, me hago caminando los 14 kilómetros ¿Cómo caminando? Me dice Y le digo Y sí, sí ¿Alguien me levanta? ¿Me levanta? Si no No, me dice No, acá no te van a querer levantar Me dice Si la mayoría de la gente No sé qué pasó Que ya nos habían dicho No levanta a ningún viajero y más Por cosas de la ruta Y él me dijo Yo soy viajero Así que también lo mismo Esto me podría pasar a mí Así que siempre hay que ayudarnos Entre las partes Así que bueno Tenemos una rueda inflada para llegar Para poder parchar la que La que no sabemos qué le pasó Creemos que este camino Hermoso camino que lo tocó Alguna piedrita habrá hecho su magia O lo salto Miren, ya un poco más emponchada Chulito sigue verano Pero Nos venimos acá De Daniela Municipal Esa que cruza ahí Es el río Tacuarembó Bien lindo el atardecer Ven a todos Esa es la ruta por la que veníamos Allá está la entrada Lucy Y lo que es el Balneario Municipal Acá justo hay una canchita Ahí se ve algo de arena No sabemos si es este sector Pero tiene bastante corriente Así que hoy haremos noche por aquí Seguramente se verán todas las estrellas Porque no hay Miren Si ve Está la luna Justo ahí Bueno, nos vinimos hasta el pueblo Para intentar Parchar nuestra rueda Vinimos medio tarde No 12 y media 12 y media tarde acá ¿O qué pasó? Ya está todo cerrado Ya está todo cerrado Miren un poquito Es pueblo Pueblo Ahí hay una bombería Donde vino Nona Isla Sí, la otra vez Con el William Así que nos toca hacer 82 kilómetros Hasta Tacuarembó Antes tenemos el peaje Y antes pasó un río Y dice campo O algo así Así que vamos a ver Si llegamos a esa parte O si directamente seguimos A Tacuarembó Que también tiene el lago Y nos dijeron que es muy lindo Vamos a decir Bienvenidos A Tacuarembó Estamos ranchando un poco Aprovechamos a hacer un tele Porque hoy hace 31 grados Quiero que vean En esta parte Hacen la patria gaucha Y que lindos árboles Que nos está dando La sombra ideal Para pasar Llegamos a punto Luego de la lluvia Tuvimos dos o tres días Súper lindos Súper fresquitos No saben lo que fue Bueno, ustedes estuvieron ahí Viendo el calor Miren quién está allá abajo Muy agotada de la vida Tomándose un break Porque bueno Ahora en un rato Nos toca ir A hacer La trabajación Nuevamente Así que miren Le dejamos ahí A la luz Y En todo su esplendor Y bueno Mañana Seguramente van a ir Con nosotros A conocer El balneario Y porá Que está acá Muy cerquita En Tacuarembó Que nos dijeron Que es muy lindo Ahí Creo que llegaremos A una laguna Porque hay dos lagunas Así que Van a conocer con nosotros Cinturón puesto Significa que Nos vamos a conocer El balneario Y porá Bien Acá Ya tenemos el hielito Para el Tere Vamos a ver Compramos las silletas Sillas plegables Le dicen acá Vimos a Sushi Y allá vamos a cerrutar Obvio Nuestro vidrio Todo cagado Pero ahora Van a ver Un poquito más Y Uruguay Que nosotros Observen Un poquito El agua Está habilitado Para bañarse Un día hermoso Se despejó Estaba lluviznando Miren esta arboleda Como para comer Para hacer fueguito También tienen ahí Miren el color igual El agua Súper cristalina No había visto Este lado Pero miren Tienen la escalera Ahí para bajar ¿Qué tal el deck De Lucy hoy? Nos despedimos De este hermoso Balnear y Polán Miren lo que es El día espectacular Que nos tocó Allá se quedaron Los amigos Y ahora vamos a hacer Un poquito de ruta Y nos vamos a ¿Dónde? ¿Te acordás del nombre? A San... No Bueno De Polanco A San Gregorio De Polanco Así que Vamos a conocer Un poco De Costa de Río ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.